Gracias, señorías. Iba a comentar preguntando a su señoría si alguien de esta sala conoce a personas con trastornos del espectro autista. He tenido también la suerte de que un compañero diputado me ha dicho que efectivamente que en su familia tiene personas con este trastorno. Y lo digo porque yo sí que lo conozco, porque he tenido el privilegio de acompañar en diferentes procesos de aprendizaje y de desarrollo a personitas, a niños y niñas con este trastorno, que ahora ya son adolescentes, ya tienen alrededor de los 17 o 18 años. Y sabemos, y digo sabemos en plural, porque cuando estás involucrada en estos procesos de acompañamiento para el aprendizaje, sabemos las familias, sabemos las docentes y sabemos los terapeutas lo que implica y lo que significa una detección precoz, una intervención lo más temprana posible. Cómo puede cambiar en algunos casos el pronóstico y de qué manera beneficia en toda la sintomatología posterior. Los trastornos del espectro autista afectan, es una alteración del desarrollo que afecta a diferentes áreas, sobre todo, principalmente a la lingüística, a la comunicación y a la creativa. Estas áreas es complicado detectarlas en los dos primeros años de vida, sobre todo, porque no hay indicios que pueda hacer sospechar a una familia de que algo no está yendo tal y como se desarrolla habitualmente el desarrollo, valga la redundancia, del niño normal, el desarrollo habitual. Entonces, es muy importante que existan unas medidas para que se ponga en evidencia esta situación, porque efectivamente la familia no tiene por qué conocer esos indicadores tempranos que sí, que existen anteriormente. Y, por otra parte, si bien los docentes pueden saber o determinar cuáles son esas características, en algunos momentos resulta que es que la escolarización habitualmente se emprende alrededor de hacia los tres años, que ya es, en algunos casos no es que sea demasiado tarde, pero ya no es el momento idóneo para poder intervenir en estos casos. La realidad es que la prevalencia cada vez es mayor y la realidad también actualmente es que solamente un 5% de los niños detectados y diagnosticados en edades tempranas, que sea a través del pediatra, es solamente un 5%, quería decir. Entonces, la atención temprana en estos casos resulta, por tanto, determinante. Por una parte, porque mejora los síntomas de estas niñas y niños posteriores. Por otra parte, porque optimiza la adaptación del entorno, que es una de las características que requieren el tratamiento y el tratamiento educativo siempre de estas personas. Pero por otra, porque está ahí también la familia. Y las familias, cuando empiezan a ver que realmente sucede algo diferente, que está pasando algo a sus hijas o a sus hijos, a sus pequeños, sienten angustia, sienten mucho dolor y es uno de los trastornos, de una de las alteraciones del desarrollo que más estrés causa. Porque piensen que afecta precisamente en el vínculo, en la comunicación o en la forma de expresar ese vínculo y esa comunicación, para ser más exactos. Por tanto, es importante también una detección temprana para reforzar a estas familias para que puedan llevar a cabo cuanto antes las medidas que sean necesarias para que sus hijos puedan avanzar adecuadamente. Y, por ende, la relación con sus hijas va a salir beneficiada porque, a medida en que las familias están relajadas, los niños y niñas se desarrollan muchísimo mejor. Entonces, solicito que exista una detección precoz en la revisión, 18-24 meses del pediatra, porque consideramos que es un momento óptimo porque determinar en esas edades, justamente en las que empieza a desarrollarse el lenguaje y los patrones de comunicación más complejos, la posibilidad de necesidad de intervenir, si es pertinente, para poder modificar, como he dicho antes, el proceso y el pronóstico. Realmente, lo que estoy solicitando no requiere de grandes recursos ni requiere tampoco de tiempo especial por parte de los especialistas. Se trata simplemente de diseñar un sistema organizativo eficaz a través de… puede ser un cuestionario. Comentaban los compañeros de Ciudadanos, se puede hacer algo más complejo. Todavía sería mejor, sería idóneo, pero simplemente con que unos expertos en diagnóstico formaran a personal de enfermería y de pediatría, ya podrían pasar un simple cuestionario a las familias que determinaría si es necesario o no que esos niños pasaran por algunas pequeñas pruebas de diagnóstico, que ayudaría a todas. También es importante el hecho de que sea en esta revisión de 14-18 meses, porque es que es una revisión que van a pasar todos los niños y niñas. Por tanto, sabemos que tenemos cubierta toda esa franja y todo ese grupo. Y, por último, destacar que hasta ahora se han llevado a cabo algunas de estas experiencias, siempre respaldadas por expertos, expertos como Ricardo Canal, por ejemplo, porque en realidad la gente que conoce este mundo sabe que es imprescindible esa detección temprana. Y hay provincias como Salamanca o Zamora, en las que ya se están llevando a cabo con éxito. Por tanto, lo que solicitamos simplemente es extrapolar esto al resto del Estado. Muchísimas gracias.